Tengo una cosa para ti que te va a encantar ¡Toma! Bienvenidos chicos, chicas, a un nuevo vídeo en el que hoy os voy a contar Eh... Cómo fui A las oficinas de Ubisoft, ¿vale? Esto es un pequeño regalito que nos hicieron allí Y la verdad es que Mola muchísimo porque estaba allí cuando Nos dejaron probar el juego De Watch Dogs, que hoy os voy a traer Contenido de ese videojuego Al canal, es exclusivo Así que aprovechad y verlo Hasta el final, que también tenéis Por cierto, toda la información sobre Watch Dogs La tenéis abajo en la descripción ¿De acuerdo? Por si No os fiáis de lo que yo os digo, ¿vale? Pues podéis verlo ahí abajo Primero de todo, esto Mola, ¿eh? Vale, pues este es el click Con el que vas Bueno, pues con el que manejas Tu móvil, ¿de acuerdo? Cuando tú en el videojuego sacas tu móvil No hay una flechita, como No hay una mano, como en el ordenador Que tú tienes, ahí está, está, ¿de acuerdo? Si lo estáis viendo aquí Watch Dogs 2 Pero esto no fue lo único Que nos Dejaron, ¿de acuerdo? También nos dejaron Esto Que os voy a enseñar Que está tremendo Y a continuación os voy a enseñar Un poquito de videojuego Porque Os va a flipar Ya digo yo que es Muchísimo mejor que el Watch Dogs 1 ¡Chachán! Una figurita ¿Vale? De Pues No me acuerdo Como se llama Sinceramente No me acuerdo como se llama Este protagonista Pero vamos Básicamente es el jefe ¿Vale? De lo que nosotros De la organización Death Deck Death Sec Perdón Podemos ver que Aquí abajo está pintada ¿Vale? La figurita Los tatuajes O sea Todo, chicos O sea Vosotros estéis viendo esto Pues son pinchos ¿Vale? Son pinchos de verdad De hecho creo que se pueden apreciar Ahí hay un meme ¿Vale? En ese bolsillo Aquí tiene dibujado un meme Los tatuajes Por ejemplo Ese de De anarquía Los Los tatuajes También que tienen En el brazo Son la hostia Están muy Enfócame Detallado Están muy detallados Incluso la rotura De los pantalones ¿Vale? Están Enfócate Enfócate No se quiere enfocar Pero ya os digo yo Que es una figura Que merece mucho la pena Y me encanta Tío Me encanta Muchísimas gracias A los chicos De Ubisoft Por este detallito Y ahora chicos Voy a enseñaros Un trocito de gameplay ¿Vale? Que jugamos Iván Y yo Bueno también nos encontramos allí Con Rubillo Con Poker Con Macundra Bueno Mucha más gente ¿De acuerdo? Y Alucinante tío O sea Me gustó tanto Que si estuvimos allí Como dos horas y media Jugando ¿Vale? No os voy a enseñar Las misiones Que nosotros hicimos Pero os voy a enseñar Parte ¿De acuerdo? No os voy a enseñar Las misiones Que hicimos básicamente Porque no quiero que ¿Cómo decirlo? Que spoilearos el juego ¿De acuerdo? Así que Vamos a ello ¿De acuerdo? Vamos a ver Como estáis viendo chicos Pues aquí Os enseño Que podéis cambiar La ropa de vuestro personaje Es totalmente personalizable Y la verdad Es que es Un Una cosa Una característica Que antes pues No tenía En Wast Dogs Bueno Y si tenía Tenía muy poquita variedad Ahora tenía Bueno si Si la tenía Perdón Pero tenía muy poquita variedad Podríamos cambiar la gorra Podríamos cambiarle Básicamente Muy poquitas cosas Y ahora podemos cambiarle Pues hasta los pañuelos Las zapatillas La verdad es que Me mola mucho La personalización de esto ¿Habéis visto un drone Ahora mismo? Y el drone Podemos utilizarlo Para hackear cámaras Para hackear cualquier cosa ¿Vale? Como si vamos por la calle normal Y nosotros Cada vez que utilicemos el drone Vamos Nos vamos a poner sentados Como estoy viendo aquí ¿De acuerdo? Es flipante Pero bueno No es el único drone Ahora en un ratito Os enseñaré el otro drone Que os va a flipar ¿Qué son las novedades De este juego? Bueno ¿Veis el autobús que hay en la izquierda? Vale Pues lo he aparcado yo ahí Y la gente Ni se inmuta ¿Veis a estos tres? Pobres Pues vale Esos tres Vamos a enviarle Ahora mismo Unos sicarios ¿De acuerdo? Podemos enviar A la policía Para que los investigue Y para que los Para que los lleve a la cárcel ¿De acuerdo? O para que los detengan Y enviarle a unos sicarios Que No sé Es como hackearle el móvil Y decirle Este tío Os ha hackeado Este tío Es un delincuente Más de vosotros Que Lo tenéis que buscar ¿Vale? Así que Mirad Ojo Porque en el minimapa Está saliendo Que hay policía Pero no es policía Son los sicarios Se lo cargan O sea Podéis hacer Que se lo carguen Tío Si por ejemplo Si entráis en una base secreta Aquí la lío Aquí la lío Aquí No sabía lo que era eso Y dije Maldita sea Que Que me estoy haciendo un destrozo Bueno Podéis utilizarlo Con mucha gente Pero aquí O sea Básicamente con todas las personas Que podáis Ver En todo el mapa Pero aquí dije Voy a probar Mi modo sigilo Tenía que hacerme Con este camión En esta misión Y dije Vale Voy a ver Cómo hago esta misión Sin liar la parda Porque vosotros podéis enviarle A uno de estos Un sicario Y todos luchan Contra todos los sicarios Y al final Se lía una enorme Una muy gorda Yo tenía que hacerme Sigilosamente Con esto O sigilosamente Yo matando a todos Y entonces pues dije Vale ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo hackeo La seguridad De esta zona? Pues bien Os teníais que hacer Con una llave Para abrir las puertas Las llaves del camión ¿Veis? Incluso esconderlo dentro del camión Y esconderlo dentro de cualquier vehículo Ahora a continuación Os enseñaré También Cómo me escondo dentro De un coche de policía Para Para Que no me encontrasen ¿Veis? Estoy abajo A la izquierda Sale una barrita Amarilla Que va descendiendo Y es para El nivel de alerta ¿Vale? Escapando del nivel de alerta Que vosotros tenéis Aquí dije Vale Voy a abrir la puerta Voy a salir Echando hostias de aquí Y Nos piramos Como veis Pues no se van a quedar Quietos Lógicamente Os van a agribillar a tiro Y os van a hacer O sea Un destrozo Chicos El juego No es fácil El juego Tiene su dificultad Y Ya os digo Que mola Un montón Bueno También Aparte de todo esto Podéis hacer Muchísimos gestos Incluso Interactuar con la gente De la calle O sea Todos los personajes ¿Vale? Que estéis viendo por la calle Podéis interactuar Incluso si queréis ligar Con una chica Podéis ligar también Mirad Aquí me declaro Yo a ella Lo que pasa es que Bueno Me declaro Le digo Hola ¿Qué pasa? Tal Digo ¿Estás todo buena? Ya sabéis Mira Por ejemplo aquí Hola lady Madre mía Que culazo Pues nada La chica Pues una me dio una bofetada Lo que pasa es que no lo grabé Maldita sea Una me dio una bofetada Por intentar ligar con ella Como estáis viendo Aquí Interactúan también Si tienen accidentes Incluso La propia gente ¿Vale? Tiene accidentes Y se salen de los coches Hablan entre ellos Vosotros podéis hackear Cualquier vehículo también Y Hacer que se les escape el vehículo Hacer que vaya para adelante Para atrás Derecha e izquierda Está muy bien Manejar cualquier vehículo Con el móvil ¿De acuerdo? Aquí estoy viendo que Tengo que entrar sigilosamente En esta casa Esto era una misión ¿De acuerdo? Pues fácil Cogéis al dron Y Play plan ¿Veis? Aquí os dan un trofeo Y todo De la play Pero bueno Yo aquí lo que tenía que hacer Era investigar un poquito Antes de Un poquito antes de De ver como me metía en la casa Pues le mandé sicarios A este chico Este chico que estaba Rodeando Y me rodeando la casa ¿No? Vigilando Podría decirse Y Estoy viendo ahí A la derecha En rojo Los sicarios Que venían a por él El caso Que vienen Se los cargan Y a todos por culo También Deciros Que podéis Hacer las misiones A toda hostia Y a todo Vamos Que las podéis hacer Super rápida Y Sin sigilo Básicamente Es a tope A full Si Estoy viendo Un coche y una moto Dentro de una casa Son muy pijos Aquí en Watch Dogs Incluso Perros de la policía Cuando vienen a Buscaros Es Es apoteósico Bueno aquí me mataron Y todo Al final los perros Acabaron conmigo Que lo sepáis También Podemos llevar Lo que os he dicho Un mini robot Que bueno Os enseñaré ahora Y bueno La conducción Chicos La conducción Es tremenda O sea Antes Ya sabéis que en Watch Dogs 1 A mi lo que menos me gustaba Del Watch Dogs 1 Era La conducción Y Aquí Está Está genial La verdad es que a mi me encantó La conducción No está un poco Tipo GTA Pero que se conduce Muy bien ¿Vale? Aquí estoy viendo que Que me he escondido En el coche de la De la pasma Y bueno Como he dicho que os iba a enseñar También que me podía esconder En cualquier coche Incluso en la furgoneta Que habíamos robado antes Me puedo esconder Hasta en un coche de policía Pudiendo venir El mismo policía Y pillándonos Que estamos durmiendo dentro Estoy viendo aquí Que estoy troleando A estos parguelitas También con el Con el mini robot Y la verdad es que Me reí un montón Haciendo esto Porque mirad 3, 2, 1 Bomba Tomad por culo O sea Podéis hacer que estallen Las propias granadas De De los que están llevando O sea De los que están llevando Perdón De los jugadores ¿De acuerdo? De los ¿Cómo decirlo? De los bots ¿De acuerdo? De la gente Dentro del juego Podéis hacerle Lo que queráis Podéis robarle El dinero Sin acercaros Simplemente Con un topecito En el móvil Podéis hacer Que los secuestren Podéis hacer Que los maten Que los lleven A la cárcel Podéis hacerle Un montón de cosas Incluso Hay personas Que tienen llaves De sitio secreto Y vosotros Podéis hackearle Y coger Esa llave ¿Vale? Es una llave digital Que se os Que se os mete Por ejemplo El código digital De esa llave En el móvil Pudiendo vosotros Acceder a ese sitio Oculto Eso chavales Está genial La verdad es que Me ha gustado muchísimo La experiencia Que hemos tenido En la oficina De allí De Wyshop Porque nos trataron Super bien Estuvimos allí Muy a gusto Y nos hicieron Regalitos Y probando El jueguecito De Watt2 Yo sinceramente Va a ser Uno de los juegos De 2017 Que voy a pillarme Seguro Ya os lo digo Vosotros sabéis Que yo a este canal He subido también Watt2 Uno Y Me encantó O sea Os enseñaba también Los truquillos Por ejemplo Como pasaros esta misión Como hacer No se que Incluso conseguir un poquito Más de billetaje No con glitches Porque está prohibido Pero si con algún truquillo O una misión Que os diera Más cosillas Decidme por los comentarios Si queréis que os lo traiga Al canal Porque la verdad Es que es un juego Bastante entretenido Y también Chicos Que no se me olvide esto Vamos a tener modo cooperativo Modo cooperativo Que no pudimos probar En este En este evento Por así decirlo En la oficina De allí de Ubisoft Pero que si que va a tener Modo cooperativo La historia en cooperativo Puede ser La risa Tío O sea Uno despistando a la policía Otro Entrando dentro O sea Es que puede ser Caótico Tío O sea Impresionante Así que yo estoy esperando A que salga el juego Para jugarlo con Iván Mi caso Es el La persona que tengo Más cerca Y con la que comparto Mis aventuras Videojueguiles Por así decirlo Ya sé que es una palabra Es un palabra En vez de una palabra Inventada Pero bueno chicos Yo espero que os haya gustado Espero que le deis Un like Si os ha gustado Y nada Abajo en la descripción Tenéis la información Del videojuego Cuando sale Y todas esas cositas Que espero que Que os guste Vale Hasta luego Adiós ¡Gracias!